No, de todas formas, ese personaje es difícil, ¿eh? Ya, hay que jugar mucho con el rango y eso. Coño, y saber manejarlo también y haber tenido experiencia. Yo una vez vi uno que flipabas como lo manejaba, pero que vamos, que no he visto llama... Como ese de no había ninguno. Pues depende de cómo lo manejes, tío. Joder, pues tienen buen equipo, ¿eh? Joder, sí tienen buen equipo. ¿En serio se piensan que me voy a montar tan aquí? No, aún así no creas, ¿eh? Les podemos joder. ¿Te vas a montar full la P? Claro. Vale. Mira, de hecho, mira, con lo que tienen, que son solo una P, el único item que me voy a montar va a ser el de armadura, que es el Zomia, que me va a venir perfectamente encima. Quitando eso ya, apaga y vámonos. ¿A que sí? Sí, 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 vamos, un Zomia maravilloso. ¿Qué dice? Y aún sigue. A ver quién le para, es una máquina imbatible de flamear. Y luego se va. ¿Quién es el otro, el que está con AFK? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Pues esa sí que la podríamos haber ganado hoy. Lo que me ha llegado con AFK. Este sí yo me estaba descojonando con esa partida también. No sé por qué no dijiste, pero sí. O sea, no, no, no. Sí, ha sido buena, sí, buena. Pero bueno. ¿Quién tiene esta vez el ordenador de Ikea? Ah, la Diana. ¿Quién tiene esta vez el ordenador de Ikea? Ah, no, si el de Ikea lo tiene la nuestra, la Kylie también. ¡Vaya tela! ¡Hijo puta! ¡Ah! ¿A qué ha hecho gracia? ¿Quién se hacía muy bien? ¡Hijo puta! ¡Vaya tela tú! Que he contado el drogaina. ¡¿Cuño?! ¡Con la mano! ¡¿Cuño?! ¡Con la mano! ¡Skin Shots! No escuches. Pero al menos están jugando en un juego de cien. Vale. ¡Están trolleando! ¿Sabes que me voy a montar una Leech Bane, no? Que vaya a desear que haya montado más. Si me voy a montar una Leech Bane, que van a desear que me haya montado dos Leech Bane. ¡Oh, mierda! ¿Qué? ¿Habéis subido el stun? No, me he subido las tres, que se harán. Vale, pues perfecto. Porque lo voy a traer, espero que lo echéis. Ahora fallaré todos los grabs. Y tendré que reírme un momento. Uy, va, se me había olvidado el objeto este raro. Voy a cerrar esto. No sé, yo solo te digo que me... Hombre, mira, va. ¿Matar a alguien? No sé, tampoco hace tanto. Vaya tela. Y se suicida. Me lo he pillado, ¿eh? Sí, sí. Espera, que es que tengo que hacer en la Q, si no, iría. ¡Pillao! El desierto, el desierto, el desierto. El desierto lo he pillado. Es que soy Víctor con Víctor. ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? Pero tú te has visto los grabs que estoy metiendo. Sí. Y yo los estoy neando todo el rato y siguen yendo. No tengo vida ahora, lo malo. Pero la vida no es necesaria. Vale, siento que si coges uno te pueden matar y te saltan todos, pero bueno. A ver. Fail. Oh, qué lástima. Se lo he fallado, ¿eh? Tienen buen equipo, ¿eh? Sí, pero a nosotros le jodemos mogollón. Bueno, más que nada tú y yo. Y luego un poco Kayle. A ver si se acerca alguien aquí, que hay muchas cajas, muchas cajas, perdón. ¡Lol! ¿Has visto ese bug? Sí. La acabas de ver, ¿no? Porque yo me quedo flipando, o sea, le he metido el fear, le he metido la Q y no lo ha traído. Me he quedado, eh, Ox. A mí no me ha quedado claro ese bug, pero bueno. De hecho, real. Sí, por favor, ¿dónde estás? Vale, gracias. Se lo ha traído a otro, ¿eh? Es que soy Vec. Por eso, porque son las cosas de los bugs que hay. Hombre, es que se le ha acercado ese cada vez. ¡Holate de estos! Pero la habéis cogido vosotros la cura, ¿no? Eh, no lo sé. Sí, sí, porque no la he cogido. Yo estaba, yo estaba yendo a por Glesin. La ha cogido el saco, ¿eh? Creo. ¡Ahí va! ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? No, que he tirado el rayaco ese y se ha ido conmigo hacia mi dirección. En vez de ir hacia adelante. Buenas tardes. Joder, me ha avisado tiempo, ¿eh? Es que se mete con la cubola, ¿qué te crees que hay un...? Bueno, de hecho, voy a hacer esto. Hay un Blitzkran. ¿Y eso qué ha sido? ¿Qué me ha curado? Acá ahí, ¿no? ¡Uff! ¡Qué poquito ha faltado! Le hay que mantenerla. Joder. ¿Que hay que mantenerla? Para seleccionar el sitio, sí. De las cajas, tío. De las cajas. ¡Ay, qué lástima! Stun. Sí, pero... ¡Lol! ¡Se lo carga Gale! Sí, por un prender ha habido sido un golpe o algo. ¡Mira cajitas, mentor! ¡Otra vez aquí! ¡Oye, si se acerca alguien otra vez! ¡Ay, estoy curándome! ¡Ese le sintió en la leche! ¿Por qué se sigue metiendo? ¡Se sigue metiendo en todas las cajas! ¡Qué nafideado en nuestro equipo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡De la leche! ¡Se le sintió en la leche! ¡He se le sintió en la leche! ¡Se ha trabado! ¡Nos dos dos, nos han preguntado! Casi la matamos, ¿eh? Se ha ido un golpe. Dios, pon más cajas, pon más cajas, saco. Que ponga más cajas conmiu. ¿Has usado cuape o qué? Que sí, sí, sí. ¡Ah, la dice que acerca! LOL, a sus propias cajas. ¡Ah, que locura! Si yo he ido por locura sin arriba. ¡Ah, que mal! Lo he echado eso, si no lo matábamos, ¿eh? Qué mal, qué suerte ha tenido Bueno, que teníamos que comprar Que llevamos muchas muertes, ¿eh? Vamos, 11-5 Saltá, que la van a petar Que no creo que la reviste tan rápido Esa me logra, hombre Qué oyo Es guasi, total Tú ven aquí De primeras, mayo Fuera de aquí tú Hostia, que hostia me ha pegado, ¿eh? Bajad ¡Hala! Me revientan por ahí ¿Sí? Yo me voy a esperar lo que me falta, ¿eh? Que me quedan 20 de oro, o así O 30 El Jarvanese es un malvado, ¿eh? ¡Al ataque! ¡Ahora! Has habido un brinco de un manchino de esos Lo que les va a pasar No se hace la que se las paga aquí, ¿no? Ah, toma por sacudido, aquí te vas Guapa Guapa El leasing No se van a salir, tío ¡No se van a salir, tío! ¿Has oído lo que dice este pavo, tío? Dice, escucha lentamente, tengo algo que decirte, por eso quiero llevarte a sitios bonitos. Que no tiene seringüe, es un castellano porque tiene que hacer gracia. Es español esta. Pues tiene que hacer gracia eh. Ah, que lastima porque ahora no hay nadie. Si, que ahí esta, caete. Se ha escapado el gocullo. Metelos aquí que hay un montón de... Pua, nos han reventado eh. Todos tenéis que ir metiendo las hierbas tío, estaban llenas de cajas tío. Estaban todas llenas de cajas. Vamos, vamos, vamos. La verdad es que se ha sido muy tontamente porque es que había 5 o 6 cajas ahí. Es que eso es lo que no me ha quedado con aquí. O sea, y no me da asistencia. Ah, es que ha muerto el Jhin o la Vayne. Y no me ha dado... Joder, que lastima. Bueno, pues saldremos a jugar un rato. No le he llegado a dar el stun eh. Es que me esta pegando la torre. O. ¿Qué haces? ¿Se le ven igual? Si, la torreta si. Mira, traigo el tanque tío, no me lo puedo creer. Qué cheto está este personaje, por dios. Ahí, bling, bling, bling. Hola. Hola. ¿Qué hace? Stun. Lo ha matado, pero se ha metido en la caja, eso es bueno. Hola. ¿La veis? ¿La veis? Ufff. Hola, tela. ¿Qué coño? Esto ha arruinado el rayo ese. ¿A que le he partido? No pasa nada, pero se me da igual. Voy por allá. Si lo único que tengo que hacer es coger a la Diana, pero es que la Diana no lleva muertes. Al G sería la lógica, porque es que es el que no muertes lleva, pero como lanza la Q, está jodido. ¿Qué es? ¿De verdad? No. ¿No? No. No. Ufff. No. 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 Hostia, es que buena ha sido esa Aaaaah, tio, de verdad, enserio lo he fallao Yo si quieres voy, eh, a mi me da igual Oye Uh, casi Esto se lo prenden, eh Que se creen que lo vas a coger Uh, si, lamentablemente se lo prenden Nos han vuelto a matar a todos El DS, no los focusean Voy para allá Joder, son pesaditos, eh En serio se ha escapao Aaaaah Eeeh, que se va a caer en aquí. Hombre, ¿y si salen? Este pavo no se calla, eh. ¿Quién? No, el Víctor, este. O sea, tú mismo, ¿no? Sí, está, el metal es la perfección, jajaja. Y luego se empieza a descojoner solo sin más. Y dice casi todo el rato. Pues yo no lo oigo, tío. No, es que es de caminar y eso, de normal. ¿Hoy voy, eso? Porque ha saltado otra vez de vuelta. No, 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 no. No, no. Me esta deprofetendo al Jisha, en plan, ven, ven Y se esperan a que derribemos la torre Tu no te vas a mover de aqui, vete, muérete ya Toma, vamos por saco de aqui tu Rolfo que loco estas No, eso es que no podia Métete la caja, la caja, la caja Ahi esta Bueno, al menos me has intentao Que perra tu Y esa viene solo de tu para darle con aqui, vete Que perrilla Pero casi te salvas Bueno, vamos a montarlo de armadura ya, pues para ya Por la libertad Por la libertad Por la libertad Joder con el puñetero servido ese tío Lo haré Toma, Vayne Cometela ¿Dónde va? Ah Ah A mi eso no me ha quedado perro, pero bueno Y el Jii Con solo echar una Q Se acaba... Madre mía Osea Osea Si, 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 que ahí cada uno se ha ido por uno Pero vamos, que lo de Jii me ha matado Osea Que estaba muerto Y si se acerca para pegarle a los ninian Gol Me han dado tres Qnice No, no sabe de esta de aquí Uy, es un NASCAR, eh Joder Osea La puta piedra Todos con ese objeto Todos con ese objeto No, no se puede parar aquí, es imposible Pentakill No hay que lo maten Si no le matan en un combo fuerte, nos mata a todos De hecho De hecho es el que tiene las muertes, creo Si, catorce Yo ya no se que hacer La quinta, la quinta Paaa La quinta Y No hay que hacer No hay que hacer La quinta De hecho Es que No hay que hacer Sonido Se Ose Oh sí, ven a que lo va bien Ya esta, muerto, ahora falta Vayne, Diana, es que son muchos también de todas formas. Matas a uno y le queda a otro, matas a otro y le queda a otro, matas al siguiente y le quedan dos también. Por eso yo quería también ya dejarla porque total... Dale para allá. La torreta no le quita eso, no nos había. Un reguete se lo quitaba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que esté motivado! ¡Vamos! 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 Tanta maria... Si es que si me meto aquí nos revientan. Tiro el... ahí el stun. Nah, si yo estoy reventada ya, pero vamos, si paráis al lío alguno... mejor. Si es que son los gordos estos tío, los gordos. Mirad a ver si la podéis finalizar ahora que ha salido bien el teamfight. Que se os carga todo lo que? Si. Ya no podemos. Imposible, no podemos. Y saco siempre se queda por ahí. Pues porque no tiene daño, o sea no pues... Que le va a hacer a un adillano un saco tío, si es que... Se le está riendo tío. Vaya tía, lo iba a coger yo ahora y casualmente lo coge otro. Pues nada, es verdad, yo ya no me lo voy a terminar en la pisa al stepter. No, si es que esta no la vamos a ganar. Lo que dices siempre se queda uno. Que no es parte de la cara, vaya. Y otro factor que tenemos jodido es que si el saco se hubiese montado D al menos... Teníamos una D, pero es que eso hemos tomado a pez. Eso es muy jodido. Eso es muy jodido. Hostia, pues le habéis bajado mucho eh. Si, pero con las cajas. Ahora deberíamos aprovecharlo. Deberíamos aprovecharlo ahora, o sea, sacar a uno y matarlo, y reventarlo. Muerta, 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 muerta. El D, el D. Me ha matado. Perfecta tío. Perfecta. Y la ganáis. Si, al final del todo la hemos ganado. Yo pensaba que la perdíamos eh. Pero no por saco. No, ha sido un buen team fight. Ahí. Ha sido... No, pues si realmente ha sido por ahí. O sea, ha sido por ahí las cajas. Eh... Estunear yo con la... Al tanque ahí. Y esa jugoda es la que les ha matado porque han ido sin tanque. En fin. Cierro esto ahí.